Brenda Navarro empezó a escribir Casas Vacías en 2013, cuando la transición del sexenio dejaba atrás la guerra contra el narcotráfico. Dice que en aquel entonces estaba en shock, porque no sabía cómo procesar toda la ola de violencia. Su terapia fue la escritura. Y lo que más me interesaba era hablar justamente de las ausencias, como de las desapariciones, sí como de las personas que están desaparecidas y que tienen cifras alarmantes, pero de estas ausencias que te van dejando en el espacio privado y que no entre en el concepto de los daños colaterales, sino las vidas diarias era lo que me interesaba retratar. Estamos tan en una presión social y con tanto dolor que no hemos sabido administrar, porque creo que nunca nos había pasado algo así como sociedad, tenemos que empezar a hablarlo. Si no hablas del dolor, y esto es como súper básico, si no lo sacas, si no pones la herida a que se ventile, siempre vas a estar enfermándote y se va a gangrenar. Casas vacías retrata la vida de dos mujeres. El hijo de la primera desapareció. La segunda vive las ganas de querer ser madre. Navarro cuenta estos problemas desde la intimidad. Como esta cosa, insisto, como del daño colateral, pareciera que solo son cifras, y en realidad no, estamos hablando de familias destrozadas, de una sociedad con miedo, con mucha violencia en casa, violencia en la calle, con esta cosa de impunidad que parece que todos sentimos todo el tiempo, ya no sabemos dónde está el Estado, como esta omisión del Estado. Todo eso tiene que ver directamente con nuestra vida. Porque después, ya socialmente, la maternidad, como lo dice la primera voz, es para siempre. O sea, en el momento en el que la sociedad te empieza a ver como madre, pues ya se te jodió la vida, ¿no? Porque ya no eres el ser humano, el individuo, sino ya eres la mujer que entra en este estereotipo y que tiene que responder a ciertos mandatos sociales que las hacen infelices. Casas vacías se publicó en el proyecto digital Caja Negra hace un año. Ahora, en esta nueva versión impresa, Brenda sigue preguntándose el contexto que vive México y cómo nos impacta a nivel personal. Esa es la pregunta que deja el texto. Creo que para sanar el dolor, hay que hablar del dolor, ¿no? Hay que decir, estamos mal, nos sentimos mal, no necesitamos ser fuertes todo el tiempo, no necesitamos un Estado fuerte y autoritario. Y por eso tenemos que estar hablando de esto, para que empiece a ser como normal poder decir que tenemos dolor. Porque es esta cosa de no llore, no sea niña o estas cosas. Eso ya habla mucho de no puedes ser sensible porque no te podemos aceptar socialmente si eres así, ¿no?